...un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a mi luna, y puedo cambiarte tu nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, a mi tu eres la gloria, el secreto de amor, secreto, el secreto de amor, delante de la gente no me olvides, no me olvides, no me llames, aunque no me llames, delante de la gente es otro amigo, hoy te llames como te llames, que eres mi amor, que no me olvides, el secreto de amor, el secreto de amor, delante de la gente no me olvides,